Esto es lo último en noticias en hoy mismo. Cuatro buses llegaron en la tarde, uno más a las siete de la noche y ahora mismo, faltando cinco minutos para las ocho, ocho de la noche llega el sexto bus con deportados hondureños de México, Meilincoto. Así es licenciado Melgar, en estos precisos momentos va llegando el sexto bus procedente de México. Se espera que hasta el viernes estén llegando aproximadamente trece, pero nos han confirmado que por hoy solo faltaría uno más. Me encuentro con el representante de COPECO a nivel noroccidental, Ronnie Rodríguez, que nos amplía brevemente esta información. Sí, el día de hoy se esperaba que llegaran siete buses, ya han llegado seis y quedaríamos esperando uno que no sabemos la hora todavía, pero esperamos que sea dentro de una hora aproximadamente. Estamos brindándoles la atención a todas las personas que vienen deportadas. Algunos tienen hasta ocho días de estar recluidos en centros de detención en México y vienen desesperados por llegar a sus casas. ¿Ya tienen cifras específicas de cuántos han llegado este día? Vienen un promedio de treinta y ocho, de treinta y cinco a treinta y ocho por unidad y han llegado seis. Esperamos uno más. Entonces, saque la cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Licenciado Melgar, estas son las imágenes que le podemos ofrecer desde San Pedro Azul. En San Pedro Azul todavía no han bajado los compatriotas de esta sexta unidad que está llegando a este centro del DINAF en el barrio Medina. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, ¿dónde están llevando a las personas, a los niños, a las familias que han llegado en estos seis buses? ¿A dónde los llevan? ¿Ahí en San Pedro Azul se quedan? Al centro DINAF que está ubicado en el barrio Medina. DINAF es el nombre cambia, pero es el mismo INFA, el mismo centro. Así es, licenciado. Es el mismo centro, solo que ha cambiado de nombre. Si vienen con sus padres, los menores, pues ellos van rumbo a su casa. Si vienen solos, permanecerán en un albergue que estarán habilitando. Me decía que este albergue está solo por la noche de hoy. ¿Sería hoy y mañana, tal vez, mailing? Así es. Un momentito, vean los niños. Vean los niños que están bajando hoy. Son realmente menores de edad, no son ni adolescentes siquiera algunos de ellos. Sí, son menores, la mayoría. Vamos a tratar de hablar con una de las... bueno. Es difícil, es difícil que ellos quieran dar declaraciones. Vean este chiquito que va bajando. Si quitamos el rótulo, por favor, para que se puedan notar mejor, ahí. Gracias. Como le decía, licenciado Melgar, ¿es provisional? ¿Sería solamente para pasar la noche o hasta que retornen a sus lugares de origen? Vean, pasaron dos señoras con niños en brazos. Igual y como vimos en los buses anteriores, en los autobuses anteriores. Vean ese pequeño... Y poco más de 200 personas, tal vez, estarán llegando estos siete buses en este día. Así es. Lo que nos comentaban es que uno de los buses se averió en la carretera, así que estará llegando ya en altas horas de la noche. Estos buses vienen... son de México, ¿no? Así es, de tres lugares. Estamos hablando de Tamaulipas, Chiapas y Atayuca. Bien, gracias, May Linson. Es un dramático momento ver a estos niños y a esta familia regresando. Vean a esta mujer con su niño en brazos. Es impactante, ¿eh? Vean a estos niños. Los que les toca vivir, cruzando Guatemala, luego México, tratando de llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Y aún así, 14,800 han llegado en los últimos siete meses, siete, ocho meses, a Estados Unidos. Realmente que es una crisis humanitaria. Con estas imágenes vamos a un corte comercial y regresamos en un momento.